Me llamo Omar González y me presento a estas primarias de Málaga ahora porque estoy cansada de pedir permiso y de lamentarme. De lamentarme por las mujeres asesinadas y por el machismo que pretende que aceptemos esta desigualdad. De que se utilice el feminismo y no se practique. De que los servicios públicos no sean suficientes ni de calidad. De un centro histórico que está inundado de patinetes, de terrazas, de museos, franquicias, de un turismo totalmente insostenible. De lamentarme de unas costas que están descuidadas y contaminadas. De la falta de espacios verdes. De esta ciudad olvidada con una rica cultura popular y un patrimonio que no se cuida. Málaga es una ciudad preciosa pero con un gobierno local que no cuida a su gente ni a las personas que llegan a ella buscando una vida digna. Donde muchas personas no tienen sus necesidades básicas cubiertas y son desahuciadas de sus casas. Mientras que el gobierno municipal mira hacia otro lado. Estoy cansada de ver tanta buena gente resignada que sonríe en la dificultad y acepta esta situación como si no hubiera una solución. Por eso y por tantas cosas que siento me presento a estas primarias de Málaga ahora rodeada de gente valiosa, orgullosa de que me acompañen en este camino y contenta de saber que esta es la herramienta necesaria. Me llamo Mar González, no voy a rendirme y por eso te pido tu voto.